Gracias por seguir con nosotros acá en Compartiendo con Vos y siempre contenta de tener la parte de la familia de RH Médica en Nicaragua, quien es el distribuidor autorizado para excelentes productos como Enterex Plus, Enterex Total, Enterex Kit. Y el día de hoy estaremos hablando en otro específico que es un cicatrizante, se trata sobre, es un producto que se llama Avintra, pero también me decía el doctor que es un suplemento excelente y saben que a veces nosotros no definimos ciertos conceptos como que realmente es un suplemento, pero bueno, al día de hoy el doctor Leslie Somarriba, quien es médico internista, va a responder a todas nuestras inquietudes. Les adelanto que pueden realizar preguntas en este momento, vamos a poner números en pantalla porque usted va a poder hacer todas las consultas que desee sobre este suplemento que es excelente, excelente y hay muchos testimonios sobre el resultado que han obtenido al utilizarlo, pero el doctor el día de hoy nos va a compartir mucho más o mucho más información. Doctor, gracias por acompañarnos, realmente me gusta cuando nos visitan y cuando son excelentes noticias para nuestra audiencia aún más. Doctor, primero me gustaría que hablemos un poco sobre qué significa o qué es Avintra. Ok, la palabra Avintra viene de lo que es el latín que significa de adentro o desde adentro, o sea, es una forma de hacer síntesis de que este producto va a actuar desde lo más profundo del organismo para poder dar un efecto o un efecto deseado. ¿Cuáles son esas propiedades, doctor, que tiene Avintra? Avintra por sus componentes tiene múltiples propiedades. Principalmente Avintra tiene aminoácidos y los aminoácidos van a ser muy importantes para la síntesis de otros elementos como el colágeno. Por lo tanto, es un potente cicatrizante. Aparte, tiene proteínas, pero no es cualquier proteína, son proteínas seleccionadas o las proteínas del suero de la leche que estas van a servir como lo que es el bloque de construcción para que esa herida cicatrice más rápido. Y no solo las heridas, también tienen otros efectos, pero además también es rica en antioxidantes. Hemos venido hablando de antioxidantes en los últimos años como el ingrediente para la eterna juventud, dado que los antioxidantes favorecen a lo que es la funcionalidad celular, a que la célula se mantenga funcional, valga la redundancia, que se mantenga joven, que tenga la capacidad y que no la pierda de regenerarse. Y también es rico en vitaminas, donde vamos a tener vitaminas como, por ejemplo, lo que es la vitamina C, la vitamina A, la vitamina B12, la vitamina E, que también tienen su función por separado, pero en conjunto hace de que Avintra sea un suplemento de excelente efecto a nivel de nuestro cuerpo. Doctor, al inicio yo mencionaba que, bueno, igual estaba diciendo en este momento que es un cicatrizante y que puede ser, o sea, para una herida. Pero, ¿en qué otros casos se recomienda, doctor? Y aquí sí me gustaría, cuando usted igual nos dé esta respuesta, que usted también pueda llamar, pregúntele al doctor, van a aparecer los números en pantalla. Si usted tiene alguna herida, también úlcera, doctor, creo que es un buen momento para que usted haga las consultas y sobre todo el efectivo, lo efectivo que puede ser. Tenemos una llamadita, me dicen. Hola, ¿qué tal? Aló, buenos días. Quería preguntarle al doctor, si una persona con azúcar la puede tomar. ¿Cuál es su nombre, disculpe? Candida Rosa Orozco. Gracias, una candidata. ¿Doctor? Sí, perfectamente puede ingerir lo que es el suplemento, dado de que este no contiene azúcar. Además, está indicado en todas esas personas que van a tener úlceras, sobre todo en los pacientes diabéticos que van a tener úlceras que no se curan. Recordar de que los pacientes que tienen diabetes van a tener insuficiencia venosa, pueden tener una mala circulación. Además, los niveles de azúcar hacen de que su sistema inmunológico no sea el más adecuado y, por tanto, esa herida no le va a cicatrizar. Entonces, es muy importante, sobre todo en el paciente diabético, de que aparte que tenga una adecuada alimentación para normalizar sus niveles de azúcar, mejorar la circulación y agregando a Vintra va a favorecer lo que es la cicatrización y mejorándola con respecto a lo que es el tiempo. Esas heridas que normalmente duran meses en cicatrizar con a Vintra y la adecuada nutrición va a tener un acortamiento en lo que es la curación. Yo quiero aprovechar para preguntarle, ya que se hizo esa pregunta, doctor. En estos casos, por ejemplo, una persona diabética, ¿cómo debe consumir los tiempos, doctor? Por ejemplo, ¿cuántas veces al día, la cantidad? Ok, siempre hay que recordar de que toda persona, independientemente de que padezca de alguna enfermedad metabólica o no, va a tener un cálculo total de calorías en dependencia de su peso, de su edad, del sexo e incluso de la actividad física que requiera. Perfecto. Doctor, tenemos una llamadita luego. Me gustaría que siga con esta respuesta. Hola, ¿qué tal? ¿Con quién tengo el gusto? Habla con Héctor Palacio. Yo quería saber si eso es, lo prescriben directamente o lo puedo comprar en cualquier farmacia. Gracias, Héctor. Ok. Para la compra en las cadenas de farmacia no es necesaria prescripción, pero sí siempre hay que recordarle de que debe ser recomendado por un médico, que es el que le va a dar seguimiento a lo que es su enfermedad. Importante la pregunta que él hacía, doctor, ¿no necesita llevar una receta médica? No, no necesita prescripción médica, no hace falta la receta. Perfecto. Doctor, usted mencionaba sobre igual la dosis, la cantidad que se puede consumir. Me gustaría que lo pueda concluir esta parte. Ok, la dosis de avintradiario es de un sobre, de un sobre de 27 gramos que se disuelve en 210 cc de agua y se debe de agitar adecuadamente. No hace falta que pase por un proceso de licuar. Simplemente solo se... Ya que nuestra doctrina está haciendo preguntas, doctor, también hay testimonio. Usted como médico, ¿cuál tal ha sido su experiencia al recomendar a Vintra, doctor, a los pacientes? He visto excelentes resultados en menos tiempo, como le he dicho. He visto pacientes de que no es mi especialidad ver lo que es úlceras varicosas, pero sí he visto pacientes de que por darle un tratamiento integral son diabéticos, los he compensado, tienen cierto grado de insuficiencia venosa, tienen una úlcera y entonces he utilizado tratamiento combinado para mejorar la circulación, el antibiótico. He utilizado a Vintra y entonces el tiempo de curación se reduce completamente. ¿Cómo es la preparación, doctor, de Avintra? Ok. En un vaso con agua, 210 ml, se diluye un sobre y se agita y posteriormente se ingiere. Ok. ¿Esto se puede tomar, usted me mencionaba, o sea, en el transcurso del día, pero si lo queremos complementar con otro alimento, doctor? Preferiblemente debe tomarse alejado de lo que es los alimentos para que no exista interacción a la hora de absorber cada uno de los componentes que tiene a Vintra. Hay que recordar que los alimentos, cuando nosotros los ingerimos, pasan por un proceso de digestión y de absorción. Entonces, así no compiten y así nuestro cuerpo adquiere la mayor cantidad de elementos de Avintra. Tenemos otra llamadita. ¿Con quién tengo el gusto? Hola. Hola. Bueno, me dicen que están igual. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Bienvenido compartiendo con vos. ¿Cuál es su nombre? Quería hacer una pregunta. ¿Qué precio tiene la farmacia? El sobre de Avintra. Gracias, gracias por su pregunta. Bueno, doctor, realmente usted la puede encontrar en cualquier farmacia del país. Con el tema del precio nos están preguntando, pero bueno, ahí sería solamente que tal vez cuando se vaya a la farmacia lo podamos, igual lo podamos saber. En este caso no tenemos el dato específico. Sí, el precio varía en dependencia de las cadenas. Ok, y también va a depender mucho cuánto se mande, doctor. La cantidad no. En este caso, lo que requiere el paciente. Generalmente se puede utilizar tratamiento de tres a cuatro semanas o incluso hasta que se cure la lesión. Porque hay que ver, no es lo mismo una úlcera pequeñita en un dedo a tener prácticamente afectado cuatro dedos de un pie o a tener una úlcera en la pierna que sea más grande. Va en dependencia del tamaño de la lesión. Doctor, usted decía que esto tiene efecto en poco tiempo, pero por ejemplo, imagino que la audiencia igual se debe estar preguntando, ¿cuánto sería este tiempo? ¿Serían dos meses, tres meses? ¿Cómo vamos viendo ese cambio, doctor? No, menos tiempo. Menos tiempo. Hemos tenido pacientes de que han tenido excelentes resultados en dos semanas, tres semanas. Súper, súper efectivo, doctor. Bueno, ya se nos acaba el tiempo. Sé que hay más llamaditas, pero quizás sea en la próxima edición para que sean consultando. Siempre es bueno aprovechar. Bueno, tenemos a un especialista como el doctor Leslie Somarriba, médico internista, para que usted haga todas las consultas. Y siempre lo digo, lo importante es que sea un especialista quien avale estos productos, estos suplementos y de esta manera usted también responda a todas sus inquietudes. Sabemos que hay más preguntitas, pero bueno, lo puede hacer, igual lo puede hacer a través de las redes sociales del Terex Nicaragua. Ellos van a estar con mucho gusto respondiendo a todas las preguntas que aún quedaron pendientes en esta edición. Doctor, gracias por acompañarnos. Una última recomendación a nuestra audiencia. Gracias. Recordarle siempre de que cuando hablamos de nutrición no quiere decir que van a pasar hambre, simplemente hay que ingerir los principales elementos que necesita nuestro cuerpo. No es lo mismo proteína, carbohidrato y azúcar que también ingerir lo que son los oligoelementos o los micronutrientes que también son necesarios. Y a veces la dieta no los aporta. Y por eso es que se llaman suplementos, que los agregamos fuera de lo que es la alimentación diaria. Muchas gracias, doctor. Aparecían también en pantalla los datos del doctor. Si quieren otra consulta, igual con el doctor ya más privado, lo pueden hacer a través de sus números telefónicos, dirección de la clínica y también a través de las redes sociales de Terex Nicaragua. Gracias por su fiel sintonía. Gracias por estar pendiente de compartiendo con vos. Hacemos una pausa comercial. Regresamos con más. Regresamos con más.